Pumas contra Atlético de San Luis Apertura 2023 ¿Cuándo juegan y alineaciones probables? Los felinos quieren arruinar el buen paso de los potosinos. La fecha FIFA del mes de septiembre por fin ha terminado, tras más de una semana donde distintas selecciones de todo el mundo disputaron partidos amistosos y oficiales. El torneo Apertura 2023 sigue con sus actividades semanales. El partido entre los Pumas del UNAM y el Atlético de San Luis está programado para que se lleve a cabo este domingo 17 de septiembre en punto de las 12 horas tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el sexto partido de los 9 que suelen disputarse en cada jornada del fútbol mexicano. Ambos conjuntos se verán las caras en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Casa de los Felinos. Sumando a lo ya mencionado, el partido será el primero de los 3 que se tienen programados para esta fecha. Por lo tanto, podría decirse que serán el encargado de inaugurar las acciones del día domingo. Este partido pinta para ser uno de los más atractivos del día, pues se mide un equipo que es considerado como los 4 grandes frente al actual líder del torneo. El Atlético de San Luis se ha convertido en el caballo negro, pues en estos momentos están en la primera posición de la tabla general, por lo que están que no creen en nadie y pueden jugar este domingo a su favor. La posible alineación de Pumas quedaría de la siguiente manera. Julio González, Pablo Monroy, Lisandro Magallán, Nathan Silva, Pablo Benevendo, Carlos Gutiérrez, Ulises Rivas, José Caicedo, César Huerta, Juan Ignacio Dineno y Gabriel Fernández. ¿Y tú qué opinas de esta alineación? Déjame en los comentarios lo que piensas.